Teño un bicho en la barriga, puedo comer cagre y comida Sé que es mi morrería, por eso alimento todo día Doyle grasas y proteínas, siempre da casa Eso causa fina, no gana más El abuelo y mira como es lo que quiero Y mantengo lia Anoto un medral, a veces mi santo no bate Le saca cabeza para salvagar Este amor de verdad Sentirte tan detrás de mí, recibiendo todo como cuerpo y edad D, E, N, I, A Sol de pensarme en tu nombre Siento que se amen trafame O que como tío promes Toma este trozo de carne A familia, becho como un promen Porque a veces cago sangre Pero te quiero, no me lo tomen Toma esta reacción de nadie Tenia, 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 tenia Teño un bicho en la barriga, puedo comer cagre y comida Teño un bicho en la barriga Puedo comer calguer comida Tenia, 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 tenia Tenia, 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 tenia Teño un bicho en la barriga Puedo comer calguer comida Tenia un bicho en la barriga Hola amigo, ¿qué tal estás? Gusta de comer pero no sabes parar En vez de la comida no paras de cenar Eu recomendo yo un adenia E muy ingenio Cometeo verme entero No voy a verás como te recordeiro Otros tres pratos después do primero Nada de comer vegana ni beber cero Recordo a Ibolco una vez Que me botaron dun bufet Entrei algo antes das tres Botei masticando atas des Tenia do meu corazón El médico dixo que vas a matarme Iba a empezar a tomar medicación Pero senti y sinto que morro de fana Toda miña a boa collería de presión Eso non acabaría o guiso ni hola con Por eso che fixo en esta canción Para que saibas que nunca vou a deixarte Tenia, 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 tenia Tenia, 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 tenia ¡Suscríbete al canal!